¿Qué es la que hay, Corillo? Y bienvenido a un nuevo video aquí en el canal. ¿Cómo pudieron ver en el Thunder? Pues sí, Corillo. Me compré el nuevo Steam Deck Plus. Yo tengo el original, si no me equivoco. Miren, todavía esta cosita que están viendo aquí todavía me funciona al palo. Pero no sé por qué estos knobs como que me llamaron la atención. Y tuve que hacer un upgrade, Corillo. Ya creo que era tiempo de hacer un upgrade. Y pues me gusta un par de cositas que puedes controlar con los knobs. Y así pues decidí comprarlos. Así que, Corillo, antes que nada, el gato no está auspiciando este video. So, mi opinión es mía. Pero primero vamos a hacer el unboxing aquí rapidito. Lo vamos a hacer aquí mismo con la cuchilla del mafioso. Así que vamos para el mambo, Corillo. Como saben muy bien, pues la cuchilla siempre se corta para afuera, Corillo. Tú no te quieres cortar. O sea, literalmente tú no te quieres cortar. Yo no sé, pero yo no me quiero cortar. Yo no sé de ti. Es decir, le quitamos esto. Como dije, le cortamos para afuera. Wow, ahí está. Las sierras, Corillo. Las sierras tan pronto ya terminaste de usarlas. La cuchilla no se tira, ¿ok? Por si haga la cuchilla no se tira. Y vamos a abrir aquí la cajita. Pucha esos ritos, ¿cómo vas a hacer nada? Ahí está. Miren la caja. Esta caja sí la podemos tirar. Miren el loguito aquí del gato. Cuando sacamos esto. Esto tiene algo aquí. Vamos a chequear qué tiene esto primero antes de ver. Ya vi como que los knobs. Ok. Creo que los libros y esas cosas. Sí, mira. Eso mismo. El manual. El manual aquí de Steam. Así que miren aquí los knobs. Para la gente que no sabe, estos knobs vienen que si los compras en la página de ellos, te regalan uno. Así que aprovechen, ¿verdad? Que si no los tienen, pues ahí tienen. Wow. Una diferencia en tamaño mega grande. Miren esto. Lo bueno de esto es que ve el plug en play. No es como este. Corillo, ¿qué ves? Este tiene ya el cable aquí y es malo para moverlo si quieres. Pero, diferencias rapidito. Pues este tiene ocho botoncitos aquí. Pero obviamente tú puedes hacer muchas cosas con estos ocho botones. Tiene cuatro knobs que al push lo puedes cambiar aquí en la pantalla. Esto es touch. Y pues funciona, ¿verdad? Si quieres usar el micrófono, bajarle el volumen, el gain, todas esas cosas. En vez de tener que entrar al programa. O también tú sabes que este micrófono tiene un botoncito aquí. En vez de estar dándole a Chris, tú mismo vienes aquí y lo haces. A diferencia de este que tiene 15 botones. O sea, este que están viendo aquí, el original que yo tengo, tiene 15 botones. Súper bien. Pero, no sé, a lo mejor usé los dos. Este no lo voy a vender ni nada, Corillo. Vamos a ver qué más está ahí la caja. Esta caja, no creo que te dé más nada. El cable, como pueden ver aquí el cabecito. 2.0, 4.80 y aquí te lo dice. A ver si lo pueden ver aquí. Fíjate, no creo que lo coja, pero pues está bien el auto zoom. No creo que tiene más nada, fíjate. No le veo nada más. Algo que yo sinceramente voy a sugerir en este video. Es que, por lo menos, cuando compren esto, el gato debe de incluir adentro de la caja ya los nuevos knobs. Porque si los están regalando, por lo menos a mí, sinceramente, se me olvidó ponerlos en el carrito. So, si quiero los knobs, tengo que comunicarme con ellos para que me los envíen. Creo que no hay ningún problema con eso. O, comprarlos aparte. Porque yo quería los knobs azules, Corillo. A mí me gusta el color azul y yo quería los knobs estos azules. So, nada. Nos quedamos con estos negros por ahora, ¿verdad? Así que, vamos a ver prendido, ¿verdad? Cómo se ve. Para que puedan ver y apreciarlo. Y pronto les voy a estar dejando saber un par de cositas que pude hacer con ellos. Que puedes integrar diferente al Steam Deck que yo tengo. O al que tú tienes, a lo mejor, que tienes el Mini, tienes el XLR, o tienes otro diferente. El MK2, creo que era. Que se le puede cambiar el covercito. Así que, nada. Vamos a ver cómo se ve esto prendido. Ok, Corillo. Quiero que vean esto. Ahora mismo, cuando tú lo conectas por primera vez. Obviamente, pues ya tú tienes los settings seteados, ¿verdad? En el anterior. Y aquí te sale, ¿verdad? ¿Verdad? Do you want to copy the profiles from your Steam Deck to your new Steam Deck? O sea, que, ¿verdad? Puedes pasar todo para que no tengas problemas, ¿verdad? Si lo vas a hacer de nuevo. Al menos que lo quieras hacer completamente de nuevo. Pero yo le doy copy, ¿verdad? Le damos copy y miren ahora cómo se ve. Déjenme quitar, ¿verdad? El Windows Caption aquí. Aquí está. Entonces, miren ahora literalmente cómo se va a ver el programa. ¿Vieron cómo se veía normal, verdad? Ahora, miren lo nuevo. Voy a ponerlo aquí. Tan. Ahora este es el programa nuevo, ¿verdad? Que tienes aquí los notes. Para que tú puedas poner lo que tú quieras. Vamos a suponer, mira. Vamos a poner algo aquí rapidito. Este. Porque es que tengo que poner un par de cositas. Pero, ¿verdad? Vamos a suponer que tú quieras poner el audio mixer aquí. Mire ahora. Te sale aquí. Para que lo puedas setear. ¿Eh? Prendido. Se ve ahí. Ya se ve nice. Y entonces tú lo pones aquí lo que tú quieras. Obviamente, ves, como los dados. Tú tienes los keys aquí. Pero tienes los dados que tú puedes poner aquí. Dial, brightness, ¿verdad? Vamos a poner que tú quieras poner el brightness. ¿Verdad? Ahí. El brightness es esto. ¿Ves? Que lo apague completo. Y lo prendes completo. Es la lucecita como tal. Y hay un par de cositas más que le puedes poner, ¿verdad? Puedes poner lo del system. El hotkey. El multimedia. El control center. El adjust brightness. Que puedes poner, ¿verdad? El brightness de las luces. Si las tienes, las del gato. Entonces tienes para OBS tool. Aquí un par de cositas. El input. Tienes el audio mixer volume. Que lo puedes poner aquí. Y entonces, pues aquí pone el source. Lo que tú quieras. Que se, ¿verdad? Que se haga como tal. Que está aquí. Aquí pone un título para que salga ahí. Y, ¿verdad? Como les dije. Tienes page one and two. ¿Por qué dos? Les voy a explicar rapidito por qué page dos. Miren aquí. Vamos para page uno. Yo le quité el brightness. Miren ahora. Yo le voy a dar swipe. Y ves. El mismo cambia. Por eso es que le digo que no tiene mucho problema. Porque you can swipe. ¿Sabes? Y no hay ningún problema. Y ahí vas poniendo las cosas nuevas. Como todo. Tú le das aquí. Va a abrir lo que tú quieras abrir. Así que nada, corillo. Yo lo voy a dejar aquí porque, sinceramente, todavía tengo un par de cosas que bregar con él. Tengo que ver que voy a ponerle el on-ups y esas cositas. Pero, les voy a traer mi opinión sobre este producto muy pronto. Así que, mis primeras impresiones. El producto es bastante grande. Déjame ver si cabe aquí. Cabe donde lo tenía. Cabe. Estoy contento. Me gusta lo, ¿verdad? Que puedes swipe el touch. Aquí ponerlo, ¿verdad? Como pueden ver. Brega. No se escucha tanto los click coming. Mira. No sé si lo escucharon. Yo lo escuché un poquito. Pero se escucha bien. Ahora, ¿verdad? Como dije. Es setear todo. Y en el próximo video. Que voy a estar haciendo. Voy a estar trayendo mi opinión. Pero, mis primeras reacciones sobre esto. Me sorprendió lo grande que era. Sinceramente. Me sorprendió que era bastante grande. Me gusta porque pude verla. Es bastante friendly. Si ya usaste el anterior. O has usado algo similar. Es bastante friendly. Si tú me preguntas. Mafioso. Es algo que I need. En mi primera canción. Si no tienes todo del gato. No tanto. Porque, ¿verdad? Si eres streamer. Pues controlas todo con esto. Pero. Hay un par de cositas. Que tú puedes controlar con esto. Si eres video edit. Ahora mismo estamos editando un video en la computadora. Con esto no. Pero en vez de buscar hermanos. Y darle para el frente. O para esto. Con esto mismo. You could do it. Y también puedes ponerlo. Que le das un click. Y lo vas a cortar. Le das otro click. Lo erase. Todas esas cosas. Hay un par de cosas. Que puedes hacer con este producto. Pero. Está en la descripción. ¿Verdad? Tuya. Si tú crees que te hace falta. Ahora. O puedes aguantar un poco. Así que pendiente. A mi opinión. Yo creo que ya le di. Bastante. Opinión. Entre comillas. Pero no. La opinión final. Pues la voy a estar haciendo muy pronto. Recuerda. Que video game is not a crime. Nos vemos por ahí. Peace out.